En una de las poblaciones más antiguas del país, los generales Ezequiel Zamora y Juan Jesús Tomofelcón iniciaron la batalla entre oligarcas y campesinos, grito que iniciaría la revolución de los pueblos en Venezuela. 30 años después, estalló de nuevo la revolución de los pobres, la revolución que dirigió Ezequiel Zamora y que empezó un día como hoy, aquí en Coro, el 20 de febrero de 1859. El comandante Chávez en el Oque hoy, a 150 años, es cuando se siente la verdadera libertad en el pueblo venezolano. Nosotros llegamos aquí para triunfar, para que el pueblo venezolano ocupe el sitial que le corresponde, para que la patria venezolana ocupe el sitial que le corresponde. La patria perpetua, diría Jorge Luis Borges. Pero para que haya patria, tiene que haber pueblo unido y soldados unidos al pueblo y conciencia popular, conciencia nacional de lo que somos, de donde venimos, porque estamos aquí hoy. Garantizó al pueblo de Venezuela que la revolución bolivariana llegó para quedarse y no traicionará a la patria ni a los ideales por los que luchó Bolívar, Zamora y Falcón. Nosotros no llegamos aquí para hacer unas pequeñas reformas. No, nosotros llegamos aquí para transformar a fondo las estructuras económicas, las estructuras políticas, las estructuras sociales. Y en ello, a este soldado se le irá la vida. Yo lo vuelvo a jurar. Me consagro integralmente a la transformación del país. En la actividad también fueron condecorados nueve venezolanos con la orden Juan Gisóstomo Falcón, entre ellos los ministros de Salud y Ambiente, el exgobernador de Falcón y Columba Rivas, martes del 4 de febrero. En el estado Falcón, Elvia González, La Noticia.